...fiela, yo te pregunto, ¿para qué si ven las piernas? ¿Qué un poco te me manda a no? ¿Cómo estás tan fría, como la vida me atreve el dolor? ¿Cómo estás tan blanca, como la vida me atreve el dolor? La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas Mirarás, mirarás, como un perro Cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco Estás bocado, yo no te quiero Le darte rico, tú eres una estrella Una estrella roja, que todo se lo va a quedar Si quieres preguntar, ¿cómo me conocías? Estás profundo, como un colete de pantalón Tú estás tan fría, como la vida me atreve el dolor Tú estás tan blanca, como la vida me atreve el dolor Tú estás tan blanca, como la vida me atreve el dolor Cuando llegaste, me miraste y me dijiste loco Estás bocado, yo no te quiero 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 Este es el pez, pa' toda la vida me atreve el dolor No te quiero Déjense nada, baila conmigo No te quiero No te quiero No te quiero